Este contenido es presentado gracias a la buena gente de Mectex College, teoría y práctica de la fórmula del éxito, Poyuelo Auto Corp, Centro Cool Auto Air en Naranjito, gracias a la buena gente de CMM Industries, Precision Time Race Shop en Caguas con el teléfono 787-259-1022, Choca Machine Shop en Mayagüez en la 348 con el teléfono 787-560-3404. Willy Monster Church, dándole velocidad a tu equipo de trabajo. Saludos amigos fanáticos una vez más, desde las nuevas instalaciones de Stream Drag Foto, Stream X Studio, un abrazo a todas esas personas que van a estar consumiendo este contenido y que van a estar invirtiendo tiempo de sus vidas, para poder ver y degustar cuál es el tema de hoy. Es bien importante que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, no pierdas el contacto con el mejor contenido que hay de Dragueo en Puerto Rico. Y, Corillo, dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones que todo el mundo anda buscando por ahí. Gente, el tema de hoy, bien sencillo, lo había anunciado en mi video anterior. Vamos a estar escudriñando, vamos a estar analizando el futuro inmediato de lo que al momento viene siendo el fenómeno, llamado el Gabriel Corillo, un carro que está súper mega caliente. Y vamos a hablar ahora de cuáles son los números, cuáles son las expectativas, vamos a desmenuzar esos time slip, los vamos a analizar bien. Y no quiero comenzar este video sin antes darle las gracias a la colaboración de mi hermanito Lalo Tech, que tuvimos la oportunidad de compartir, como siempre le he dicho, el que diga que estos contenidos para que queden bien, se hacen solos, está loco. Si tenemos los recursos, los tenemos que utilizar. Y gracias a papá Dios, cuento con gente como Lalo, que nos podemos sentar y debatir un poco y analizar de tú a tú los time slip para poder exprimirlos y ver cuáles van a ser los resultados. Así que ya habiendo dado las gracias debidamente, vamos al mambocorillo. Gabriel RX8, gente, para este estudio, yo me di a la tarea de analizar y escoger los pases más significativos de este vehículo hasta el momento. ¿Qué significa? Vamos a estar hablando de unos pases en específico, ¿verdad? Que son los que tienen esos números que vamos a estar utilizando próximamente para poder definir cuál es el futuro de los motores 3CB. Entiéndase lo que queda de año. ¿Por qué? Porque no es un secreto a voces de que si esto sigue como va. Vamos a ver con muchas posibilidades, ¿verdad? Esto es mecánico, hay muchos aspectos mecánicos que influyen en que algo se logre, pero no podemos ignorar la actividad y la sed de todos estos equipos de trabajo. Vamos entonces, para que tengas una idea, vamos entonces a utilizar tres pases que se dieron en la pista de Cecil County. Gente, miren, estos tres pases están bien nutridos de muchos datos que si nosotros los analizamos, ¿verdad? La idea de esto es escoger estos números picos, estos números importantes, estos números interesantes, y poderlos traer y con ellos tratar de aspirar, utilizando las matemáticas, de dar ese pase imaginario perfecto. Vamos a imaginar que estamos en un escenario donde todos los aspectos físicos están ready para que esto se dé. Entiéndase clima, condiciones de pista, bueno, you name it, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tenemos aquí tres pases de Cecil County, y curiosamente escogimos dos pases de este pasado fin de semana en Orlando. ¿Por qué? Porque este pasado fin de semana el carro hizo unas cosas que son atípicas, ¿verdad? Y hubo unos números ocultos que no revela el papel que nosotros los tenemos que traer, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión donde queremos llegar. Corillo. Vamos a empezar entonces en Cecil County. La historia cuenta que este equipo de trabajo se dirigía a la pista de Maple Grove por condiciones climatológicas, entiéndase lluvia y demás. Pues cancelan el evento, ya el carro está allí, y entonces se dirigen a Cecil County. Una vez llegan a Cecil County, ellos se ubican, ¿verdad? Y comienzan entonces a dar sus pases de testing. Vamos básicamente a lo que fue el primer pase del carro. También tuve la oportunidad de corroborar unos detalles con Gaby Nieves, ¿verdad? Este dueño del carro de la buena gente de Tsunami. Y hubo un detalle que lo corroboré. Teníamos unas dudas, pap, y el hombre me dio la información. Vamos al primer pase, gente. Miren, en esta gráfica que estamos enseñando aquí, tenemos básicamente, ¿verdad?, un registro de lo que vienen siendo esos números. Miren, estamos viendo .95, básicamente, ¿verdad?, en los 60 pies. Estamos viendo .259 en la zona de los .330. Corre 3.91 en el octavo y corre 186 millas al octavo. Pasando con actualmente, ¿verdad?, lo que viene siendo en este momento el pase más rápido para un 13B con 6.03 a 222 millas. ¿Qué sucede? Vamos al segundo pase. Chiji, chija, ya la celebración logramos, somos los más rápidos, muy bien, pero tenemos que seguir dando pistas. En el segundo pase, estamos viendo que el carro no hizo el tiempo, según Gaby me comenta, hace .94, gente, tomen nota, en este número es bien importante, .94, saliendo en los 60 pies. Hace 2.63, hace .401 al octavo con solo 179 millas, hace 6.19 a 222, porque Gaby me informa que hubo un liqueo de bus en una manga, y básicamente el carro no llegó con las mismas libras abajo. Entiéndase, el carro, básicamente esos 60 pies, .94 han sido los mejores 60 pies de este vehículo, ¿verdad? van al tercer pase y hacen .98, hacen 2.63, hacen 3.95 y hacen 187 millas, corillo. Estén pendientes a este número, 187 millas en el octavo, cruzando con 6.05 y 228 millas. Tomen nota, 228 millas. ¿Qué sucede? Mire, vamos a hacer esta matemática, es bien importante que nosotros podamos entender que hay una regla general, general bien importante, de que un carro, por lo regular, cuando corre bien, promedia aproximadamente, desde el octavo a la meta, 40 millas. Eso es una constante en la mayoría de estos vehículos que están corriendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Vamos, vamos básicamente al primer pase, ¿verdad? Vamos al primer pase, y si notamos, son 186 millas en el octavo, y 222 en la meta. Si nosotros a las 222 le restamos las 186, el carro produjo, empujó, 35.7 millas. En el segundo, en el pase de 6.05, si lo estamos viendo, ¿verdad? El carro hizo 187 millas, tomen nota, con 228 millas. Hasta el momento, las 228 millas han sido el millaje más alto de este vehículo. Siempre recuerden que al final de este video, es poder utilizar todos estos números clave, para entonces sumar, restar, multiplicar y dividir para nosotros saber cuál es el pase perfecto y si corre o no corre 5 segundos con estos números. Es bien importante. 228, nosotros le restamos las 187, y son 40.32 millas, corillo. El punto 32 siempre sale de las décimas, después de las 187, ¿verdad? 187.30 y pico, que es un número que hay que tomarlo en cuenta, porque puede ser la diferencia de una milla o de no correrla. Es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender esto. Tenemos entonces el próximo pase, que es el de 6.19. Gente, bien importante que recuerden que hizo punto 94. En el de 6.19, él solamente corre 179 millas en el octavo, pero produce 222 arriba. Y cuando tú haces la matemática, en ese tramo, él logró correr 42 millas. ¿Qué te quiero decir? La parte bien importante aquí es en dónde el vehículo, en qué tramo de la pista, el vehículo es más rápido o es más lento. Y este vehículo, por alguna extraña razón, está demostrando que es mucho más rápido en el top end, ¿verdad? Cuando tiende a ser un poco más lento en el octavo. Miren este detalle. Vamos ahora aquí a analizar 35 millas, 40.32 y 42, gente. Hay unos aspectos mecánicos que influyen en que esto sea un fenómeno de que el carro, por lo regular, cuando salga más rapidito, no necesariamente se refleja ser más rápido abajo. Sin embargo, cuando es un poco más lento, sí se refleja entonces que es más rápido de la meta, ¿verdad? Del octavo, que es de la mitad de pista a la meta. Ahora bien, estos aspectos mecánicos influyen mucho. Tienen que ver demasiado con qué tipo de mezcla yo estoy utilizando, cuánto alcohol yo le estoy añadiendo, dónde yo le estoy prendiendo los pitirres, si estoy alargándole la rampa de bus, si la estoy acortando, en qué lugar, básicamente, ¿verdad? Al carro le gusta, dónde hay que ponerle la... Todos estos detalles. Cuando tú tienes un vehículo consistente como el Gabriel, que te está dando data pase tras pase porque los motores están aguantando el estrés, ¿verdad? Es bien importante porque, mano, es un carro que te permite saber dónde tú tienes que añadir y dónde tienes que quitar para poder aprovechar ese power al máximo. Vamos ahora a lo que sucedió este fin de semana, gente. Miren que este fin de semana se corrió en Orlando el show-out de las Starlets, ¿verdad? Y no es un secreto a vos, es que el Gabriel fue y estuvo allí participando. Gente, miren, vamos a tomar esto en consideración porque, por lo regular casi siempre, nosotros esperamos que las condiciones de clima nos favorezcan. Pero hay ciertos tipos de vehículos que rompen la regla, ¿verdad? Y que tienden a ser cositas que son atípicas. Y este fin de semana, el Gabriel, dio a demostrar que tiene unos números escondidos que nosotros los tenemos que develar, los tenemos que exprimir. Hay que mirar ese time slip, analizarlo y ver en dónde él mejoró y en dónde él empeoró. Vamos entonces al primer pase, gente. Miren, tenemos aquí el primer pase de los pases más importantes, ¿verdad? Escogimos solamente el pase de 6.18 y el de 6.16. Que no son pases malos porque hicieron 225, hicieron 226 millas, pero hay una data oculta que nosotros la tenemos que analizar y estar bien pendiente a esto. Estamos más claros que nada que un 6.03 es mucho más rápido que un 6.18. Pero no significa que en el 6.03 vas más rápido o estás moviéndote más rápido. No podemos, ¿cómo te explico? No podemos confundir movimiento con adelanto, ¿ok? Y este vehículo tiene una peculiaridad. Vamos a analizar este primer pase, miren. Punto 98. Si venimos a analizar realmente, pues tampoco son unos 60 pies malos, pero tampoco es un punto 94. Hace 2.66 en los 3.30, hace 4.02. Miren las millas. 181.13. Hace 6.18 y con todo y eso mete 225.45. Vamos a coger esas 225.45. Vamos a restarle las 181.13. Y si tú miras bien, da a 44.39 millas. ¿Qué significa? Que del octavo a la meta el carro va a 4 millas más rápido de cuando hizo el récord. Entonces, da mucho que pensar. ¿Por qué? Porque por lo regular dependemos mucho, ¿verdad? De lo que es. Dependemos mucho de lo que es la fuerza. Dónde la aplico, dónde la pongo, dónde quito, dónde el carro se desplaza. Esa data es bien importante, ¿verdad? Pero cuando analizamos el asunto del clima, no era como para que este vehículo hiciera 4 millas más. ¿Entiendes? Tenemos que analizar que en el pase de Cecil County, él llegó a ser en el 603, 35 millas solamente. Luego, en el de 605 hizo 40 y en el de 619 hizo 42. Aquí está haciendo 2.39 millas más. Y no está haciendo los números. Vamos entonces al segundo pase, que me llama la atención también, porque hay una consistencia en esto. Miren esto. Hace .98, corillo. Hace 2.66. Hace 4.0 de 4.02. Ahora hace 4.00, pero miren las millas. 182 millas en el octavo. Hace 6.16 y hace 226.35. A esas 266, nosotros le restamos las 182 y tenemos un total de 44.35, corillo. Estamos hablando de que repite esas 44 millas. ¿Ok? Las repite. Corriendo un poco más rápido, metiendo una milla más. Este vehículo tiene una peculiaridad y es que del octavo a la meta es extremadamente rápido. Exageradamente rápido. Sinceramente es algo que es increíble poderlo analizar. Ahora, vamos ahora a poder, ya hablando de los números, ¿verdad? De todos estos números. Yo quiero llevarlos a ustedes, a este pase ideal. Vamos a imaginarnos que estamos en cualquier pista, 60 y pico de grado, en un frío que pasa el power. No hay precio de ese frío que saca de estos motores 80, 90, 100 caballos más. Por esa cantidad de oxígeno que podemos quemar, esa temperatura de intake que nosotros estamos reduciéndola, pero por más de 200 grados. Eso es un plus que tenemos, ¿verdad? Es un plus que tenemos que hay que considerarlo, ¿verdad? Y hay fuerza. En el frío hay fuerza. Y es porque bajamos temperatura de intake. ¿Qué sucede? Miren, vamos a utilizar, vamos a dejarnos llevar por los puntos 94 que ya le había hecho en Cecil County. ¿Verdad? Vamos entonces a buscar por allí esas 187 millas que hizo en el octavo del pase de 605. Y si vamos a hacer la suma y la resta, gente, por número, por número, esto es un aproximado. Es bien importante. Ahórrate la crítica. Esto es un aproximado. Es un número que yo te estoy dando, que es un aproximado. No es exactamente lo que va a suceder, pero yo quiero pronosticar esto con tiempo, porque el día que pase, no creo que estemos muy lejos de estos números. Gente, miren, 187 millas ha sido el máximo al octavo de milla de este vehículo. Nosotros analizamos. Este vehículo debería estar corriendo en la zona de los 3.90, porque acuérdate, en el primer pase de 603 ya había hecho 3.91. Él hizo 186 millas. Vamos a sumarle las 187 del 605. Gente, nosotros tenemos un vehículo que matemáticamente debería estar corriendo 6.00.30 y pico al borde de los 5 segundos. 6.00 con .94. 2.58 en los 3.30, 3.90 en el octavo. Bien probable, en los 1.000 pies debe estar en los 5.0 bajito y deberíamos estar viendo un 6.0. Ahora bien, estos son los números del time slip en cuanto a tiempo. ¿Cuál es la diferencia de correr 6.0 a correr 5 segundos? Vamos a hablar de las millas ahora. Si nosotros tenemos 187 millas que las había hecho en el pase de 6.05 y nosotros cogemos las millas que produjo este fin de semana, que fueron 44.39 y sumamos ese millaje. Gente, este vehículo va a estar haciendo 231.35 millas y ese 6.0 se pudiera estar redondeando en un 5.94 a 232 millas. Yo creo que esta es la matemática que estamos analizando, la que yo te estoy presentando. No es firme y final, es fiel a los números que te estoy presentando, pero no es firme y final. Ahora bien, hay unos detalles que no podemos olvidar. Cuando vamos a comparar plataformas iguales, aquí hay números que se han hecho antes. Tengan en cuenta que el máximo millaje para un 13B lo tiene el jefe de jefes en Puerto Rico, en el Calentón, en un festival import de las Américas. Si mal no recuerdo, fue en un festival import de las Américas, hizo 229 corillos. Créeme, no habían 89 grados, había más de 96 grados cuando eso sucedió. Es bien importante que nosotros tomemos nota. Este vehículo llegó ya a correr 3.90 en el octavo, 3.91 el jefe de jefes. No estamos viendo algo que sea bien distante de lo que el Gabriel nos está mostrando en plataformas iguales. Y aproximadamente, él ha hecho 41 millas del octavo arriba. Tenemos también que hablar de las 225 millas de falitos, que ya están ahí, con el 610. Eso, eso, ahí no hay inventos ninguno. Esas millas están, o sea, no estamos, ¿cómo les digo? No estamos hablando de que las 231 son como que algo bien... Y si vamos a hablar de 231 y que hay algo como que sumamente exótico, o algo 232 que sean como que bien impresionantes o algo complicado, vamos a hablar de Loquito. Sí, es 20B, no hay ningún problema. Loquito hizo 233 millas y meto 189 en el octavo. Hizo 2 millas más que lo que hizo Gabriel. ¿Y qué corrió? Pues 6-0. Loquito hizo las mismas 44 millas aproximadamente que ha hecho el Gabriel ya este fin de semana en el calor en Orlando. Ya Loquito los había hecho. O sea, ¿qué les quiero decir? Que tenemos suficiente data para poder comparar un carro con el otro y aproximadamente estar en los números por ahí sí, el punto 25, el punto 30 y pico. Esa décima sí hay que contarla, pero yo le traigo algo más sencillo para que tú lo puedas digerir y puedas entender. Gente, yo creo que es cuestión de tiempo. Todos los vehículos entran en racha. Todos los vehículos entran en racha negativa porque una cosa es la racha y otra cosa es la racha negativa. Donde comienzan los fallos eléctricos, comienzan mil cosas, ¿verdad? Y hay unos detalles bien importantes que no han permitido que estos motores 13B ya hayan cruzado esa línea, ¿verdad? Y es que hasta cierto punto llega el momento de que empezamos a buscar mejorar la combinación, cambiar el turbo, mejorar un poco la inyección. Y entonces hay cambios que al carro no le gustan, ¿verdad? Y hay unos aspectos que yo quiero hablar, ¿verdad? Unos detalles que yo, unos datos que yo les quiero compartir. Para que este vehículo en específico que estamos analizando hoy logre la meta de los 594 a 232. Y la primera, que el ajuste del cloche siempre esté igual. Sí, hay una relación bien importante del sistema de cloche a la pista y que tú tienes que ajustar tu vehículo a las necesidades del momento. Pero, pero, llega el momento en el que tú tienes que ya ser selectivo y mirar si las condiciones del clima a ti te favorecen. Bien, bien importante. Aquí no estamos buscando ganar un evento. Aquí estamos buscando dar pases consistentes, aprovechar la máquina y que los pases que este motor me vayan a dar sean productivos. ¿Ok? Yo necesito que ese ajuste del cloche, si la pista no me lo aguanta, yo guardo mi carro, tengo que tener la disciplina de esperar mi momento cuando yo entienda que la pista está aniquelada, vuelvo y me paro y vamos para adelante porque ese tuneo yo no puedo botarlo así porque sí. Simple y sencillamente, pues mejor estaciono mi vehículo, lo dejo quieto, no hay ningún problema, lo dejamos allí y volvemos otro día. Es más disciplina, es más disciplina que otra cosa. Ahora, luego de eso tenemos que entender que estos motores se lastiman mucho y no se pueden remendar motores con piezas que ya están lastimadas. Ah, mira, tenemos este rotor aquí, tenemos esto, mira, sácate este bearing, monta aquí, vamos a resolver, mira, está céntrica, montala acá. Hacer un record chase como este cuesta dinero. Hay que tener piezas de esperar, hay que tener una lista de piezas que si noto que hay un housing que no está en buenas condiciones, vamos a montar uno nuevo. Pero, literalmente, en este nivel, cerca de los cinco segundos, esta disciplina no se puede alterar. Estos puntos no son negociables. Bien importante que el motor aguante el estrés, como hasta ahora hemos visto que el Gabriel ha aguantado el estrés, ¿verdad? Que el carro llegue en una pieza, que prenda, que dé data, ¿verdad? Un clima que los favorezca. Ser selectivo en los pases, las rondas, ¿verdad? Ser bien astuto en ese movimiento, ¿verdad? Continuar dando pistas es bien importante. Un vehículo como este, como el Gabriel, que está dando pases de 6 y 1 hasta en reversa, gente. Esa data es la vida. Esa data lo es todo. Esa data, esa información que este vehículo te está dando el privilegio de que tú adquieras, es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Seguir dando pistas. ¿Por qué ellos están dando pistas? Es que nosotros tenemos este contenido hoy. Porque tenemos el análisis completo de lo que viene siendo. ¿Qué pasaría si el Gabriel da un pase full? Perfecto. Gente, pues mira, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Y que creo que el punto más importante es que en todo momento se analice la data. Que no haya un número que no se analice. Que si yo tengo tres times slip, por peores que sean los números. Mira, ahora mismo, 618, 616 este fin de semana, pero el carro hizo 44.39 millas del octavo a la meta. Lo que no hizo cuando hizo 603. Ustedes pueden entender esto. Que él hizo 603 haciendo 35 millas. Solamente 35 millas del octavo a la meta. Eso fue lo que produjo ese carro. Y que ese fin de semana hizo 6.03 promediando 40.32. Y que en el pase de 6.19 hace 42 millas. ¿Será casualidad que hace 6.19 mete 42 millas del octavo a la meta? Hace 6.18 en Orlando mete 44.39. Hace 6.16 y mete 44.5. Hay mucho que analizar. Hay muchos detalles y muchos aspectos que van a hacer que la historia de esto sea una increíble. Lo que está pasando con este vehículo es fenomenal. Así que te invito a que si eres dueño de vehículos cojas tus times slip. Los verifiques, guárdalos porque siempre el vehículo te da una información escondida que la tienes que analizar bien, corillo. Así que nada, hasta aquí llegó mi video. Agradezco grandemente la oportunidad que me diste de prestarme tiempo de tu vida para poder consumir este contenido. Agradezco también la verdad que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas. Hermano, no pierdas el contacto con el mejor contenido que hay en Puerto Rico de dragueo. Lo tienes en extremdragfoto.com. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones esas que todo el mundo anda buscando. Y, corillo, bien importante, se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti. Continuamos desde las nuevas facilidades de Extreme Studios aquí. Vienen muchas cosas nuevas. Estamos haciendo un setup allí con la cámara. Bueno, venimos con un par de ideas nuevas. Así que ya nos estamos ubicando. Si Dios lo permite, ya me instalan la puerta mañana. Y nada, corillo, check it. Los veo en la próxima. Este contenido es presentado gracias a la buena gente de Mectex College. Teoría y práctica de la fórmula del éxito. Poyuelo Auto Corp. Centro Cool Auto Air en naranjito. Gracias a la buena gente de CMM Industries. Precision Time Race Shop en Caguas con el teléfono 787-259-1022. Choca Machine Shop en Mayagüez en la 348 con el teléfono 787-560-3404. Willy Monster Church, dándole velocidad a tu equipo de trabajo. Cristina de C four voyez. Qu bitch. Quasi La segundarawn. Quasi La segunda combineza. Quasi La segunda персонажa. Que slipping Dance a la magnitud fantasia.